Soñamos con no morir Soñamos con ser eternos Tu boca sobre mi piel Besar tu alma de fuego Ser estrellas infinitas Ser sol y antivolcán Dijiste que nacimos solo para brillar Quiero llenarme de la gloria Que tiene tu alma inmortal Y de tu voz enamorada Y de tu forma de mirar Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices de Yeah when I got your mama Envié a mi foto de ti Que está de más de las esquinas Un día me te sirví Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Todos nos ven y se preguntan Si algún día ellas podrán amar así Y esta es una pasión sagrada Me guardo el aire que respiras para mí Ser estrellas infinitas Y envié a mi foto de ti Que está de más de las esquinas Un día me te sirví Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Tú me dices ven voy a donde sea Tú me dices ven Ah, ah, ah